¿Qué es la prueba de dopaje? ¿Qué es la prueba de dopaje? Y lo otro es la falta de presupuesto que ha habido por parte de la federación, porque el Comité Olímpico ya explicó que no les compete a ellos. En fin, ahorita se tiene que hacer la apelación. Se hace la apelación para que la falta sea de alguna u otra forma anulada. Y para lo cual se necesita primero la apelación por escrito MIA, que la estamos trabajando con una carta también de la federación, la cual pues ellos de alguna u otra forma manifiesten de que hasta cierto punto pues también perjudicó en algo la respuesta tardada de ellos o la poca atención o la poca del poco interés de buscarnos un circuito formal para que nosotros podamos entrenar.